Bienvenidos a todas y a todos, porque hoy vamos a disfrutar de esta nueva edición, esto es el Rally Moritz Costa Brava. Este es el Rally Costa Brava, es el rally más antiguo de España. Este año tiene el récord de participación, somos 160 coches. Yo voy a correr regularidad sport, que es hasta 60 km por hora. Tienes que ir a esta media constantemente en los tramos cronometrados. Bueno, pues ha montado un equipo maravilloso, en el que nos ayuda con asistencia en todas las pruebas que hacemos, sea Rallys o pruebas de circuito, y hemos creado un ambiente fantástico para disfrutar de nuestra pasión, que son los coches. El 911 es motor atrás, tracción trasera y una conducción muy radical. Hay que probarlo para saberlo, es inexplicable. Para mí, bueno, es impresionante. Los que somos muy de Porsche, pues lo valoramos especialmente. Cuando conduces un clásico, hablas con el coche. Hablas a través de la espalda, a través de las manos. Es realmente un cúmulo de sensaciones, una sensación de automovilismo en estado puro, lo que te dan estas máquinas del año 60. Encontro de la espalda. No sé qué es tan importante para mí. ¿No más? No lo sé qué es tan importante para mí. No. 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 Gracias por ver el video